De las que más esperaban millones de padres de familia y estudiantes, la suspensión de clases. Se iniciaran las clases de manera virtual. Fue realmente como devastador en su momento, pero al lunes nos levantamos y dijimos, hay que trabajar porque esto siempre será una oportunidad. El total de maestros en Medellín está alrededor de los 11.600. Con el acompañamiento de Google, se alcanzaron a terminar toda la formación. Como somos más de 200 docentes en esta institución, con un grupo de estudiantes de programación, generamos una mesa de ayuda para apadinar a maestros y enseñarles cómo utilizar Classroom, cómo crear sus aulas virtuales, cómo utilizar el Meet, cómo programar las clases, los encuentros sincrónicos, etc. Y ya veníamos trabajando con muchas herramientas de la suite de Google. Entonces, eso nos permitió, digamos, adaptarnos un poco más rápido. Los estudiantes no aprenden de la forma que nosotros tradicionalmente lo aprendíamos. Ellos son autodidactas. De hecho, nosotros, nuestro rol, tanto el rol del maestro como el del estudiante, cambia. El maestro se convierte más en un coache. Los profesores son guías para nosotros. Y los profesores nos brindan las herramientas. Nosotros somos los que debemos aprender y entender esos conceptos. Mi reto como docente en el momento era poder integrar lo que sabíamos, lo que íbamos a aprender con esa parte humana. Para mí, innovar es hacer las cosas de manera diferente. Tener un correo de Gmail es tener una llave que me permite acceder a otras herramientas. Lo vimos con las hojas de cálculo, la videollamada, el trabajo. Ya lo convertíamos en un texto, en un examen, se calificaba, en todo eso se puede hacer. La docente Diana ha sido una de las personas que nos ha ayudado tanto a salir adelante con cada proyecto, con todas las aplicaciones que no sabíamos. Ella nos ha explicado muy bien desde un principio. La tecnología nos humanizó. Somos maestros, generadores de oportunidades y sueños. El COVID nos ha llevado a innovar, a hacer cosas disruptivas, a hacer cosas diferentes en los colegios o con los maestros para los estudiantes. Un mundo de colores, un mundo que sea fácil, un mundo innovador, un mundo cercano. Es lo que yo también sueño, que sea la educación.